Saludos y bienvenidos esta es la decoración de uñas en la que estaremos trabajando ahora empezaré esta decoración de uñas por pintarme un diseño francés utilizando un esmalte en color coral y nada más voy a traer este diseño francés hacia la mitad yendo hacia arriba y en la parte de arriba del diseño francés me voy a estar aplicando un esmalte con brillos en color oro ahora voy a estar pintando el cuerpito de mi libélula y voy a hacerlo con una línea de puntitos yendo hacia al lado de la línea de sonrisa de mi diseño francés después del primer puntito voy a empezar una de las alitas en forma de almendra y voy a hacer dos en este lado y otras dos en el lado opuesto ahora utilizando una pintura acrílica en color oro con brillos en color oro voy a rellenar las alitas y esta pintura se aplica opaca pero una vez que seca seca brillante en el color que eligieron arriba en el área de la cabecita le voy a pintar dos antenitas en color negro para darle luz al cuerpito sobre los primeros tres puntitos negros voy a agregar una limita bien finita y pequeñita en color blanco y eso es todo nada más aplíquense su capa de brillo transparente para sellar bien su diseño espero que les haya gustado esta idea muchísimas gracias y nos vemos para mi próximo vídeo adiós y